¡Hola, buenos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor de... Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química y continuamos con el curso para ser auténticas máquinas del campo eléctrico y campo electromagnético. Bueno, y vamos a ver nuestro amigo el teorema de Gauss, sí, he dicho bien, amigo. Vamos a ver el campo eléctrico en una esfera conductora y vamos a hacer los dos clásicos ejercicios, conocido su carga Q y conocida su densidad superficial de carga. Bueno, aquí tenemos una esfera de radio R. Bien, nosotros queremos saber, en primer lugar, que como es una esfera conductora, la carga está toda en la superficie, luego su carga va a estar aquí. En el interior de la esfera no va a haber carga. Entonces, la carga que hay dentro sería cero. Aquí no hay carga. La carga está toda aquí en la superficie. Eso es muy, muy, muy importante. Vale, entonces nosotros tenemos dos zonas de estudio. Dos zonas que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar dentro de la esfera y luego tendremos que trabajar fuera de la esfera. Entonces, dentro de la esfera, vamos a dibujarlo, pues sería, por ejemplo, aquí. Lo veis. Yo voy a dibujar una superficie gaussiana, que es una esfera, de radio R minúscula. Y nos damos cuenta que el primer paso es si R minúscula es menor que R. Daros cuenta que esta R minúscula es menor que R. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que la carga, nosotros decimos que la carga está en la superficie. Luego, dentro, la carga es cero. Y esa es la clave para esta zona de trabajo. Entonces, decimos, implica Q igual a cero. Entonces, ahora aplicamos el teorema de Gauss. La integral de superficie de E diferencial de S es igual a la carga que hay en el interior de la superficie gaussiana partido x sub cero. Y nosotros acabamos de decir que la carga que hay en el interior es cero. Entonces, cero partido x sub cero. Se indica que E tiene que ser igual a cero. Luego, la intensidad de campo eléctrico dentro de la esfera conductora es cero. Bueno, pues ya tenemos la primera zona. Venga, vamos a por la segunda, que es la más divertida, sin lugar a dudas. Vamos a coger el boli verde mejor. Venga, a por el verde que me trae más buena suerte. Entonces, nosotros elegimos una zona exterior de radio R minúscula. Entonces, tenemos esa superficie gaussiana que estoy dibujando. Esto es una superficie gaussiana. Entonces, decimos si R es mayor o igual que R. Vale, entonces, implica la carga es Q. Porque daros cuenta que dentro de esta superficie gaussiana, ¿qué carga hay? Pues la carga que tiene la esfera. Toda esta carga que la esfera tiene en su superficie. Bueno, pues vamos a tirar de nuestro amigo el teorema de Gauss. E por diferencial de S es igual a la carga interior partido x sub cero. Bueno, vamos a hacer esa E más bonita que me ha quedado ahí chuchurría. Bien, eso de ahí. Entonces, ahora tenemos que E diferencial de superficie. Nosotros tenemos que saber cuál es la superficie gaussiana, que es esta verde de aquí. Y es una esfera. Y nosotros sabemos que el área de una esfera es 4 pi por su radio al cuadrado. Es decir, quedaría E por 4 pi R al cuadrado es igual a la carga interior, que decíamos que era Q, partido x sub cero. Y de ahí vamos a despejar E. E quedaría igual a Q partido x sub cero y luego 4 pi R al cuadrado. Vamos a organizarlo para que quede un poco más bonito. Sería 1 partido 4 pi x sub cero por Q partido R al cuadrado. Y este sería la intensidad de campo eléctrico fuera de la esfera cargada. Bien, y entonces lo vamos a poner todo en una función definida a trozos. Queda E de R en la intensidad de campo eléctrico, dependiendo del radio a que nos encontremos. Bien, será igual a cero si R es menor que R, ¿vale? Y será igual a todo este tocho de aquí, 1 partido 4 pi, palabra súper técnica, tocho. Q partido R al cuadrado, si R es mayor o igual que el radio. Vale, entonces vamos ahí y ponemos el radio al cuadrado. Y antes de nada vamos a recapitular lo que hemos hecho, que yo creo que es muy interesante entenderlo bien. Bueno, y aquí tenéis los botoncillos de like, suscribirte y compartir, ya sabéis. Bueno, antes de hacer el apartado B vamos a recapitular un poco. Bueno, nosotros teníamos dos zonas, decíamos. Decíamos, en primer lugar, muy importante, la densidad, perdón, la carga está en la superficie de la esfera conductora. Vale, luego, como no hay carga en el interior, si yo estoy trabajando en el interior, la intensidad de campo eléctrico es cero. Podríamos ponerlo ahí, incluso en rojo. E igual a cero dentro. Bien, 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 bien. Sin embargo, fuera, si yo dibujo fuera una superficie gaussiana, que es esta de radio R minúscula, me doy cuenta que la carga que hay dentro de esa superficie gaussiana es la misma que la carga de la esfera. ¿Lo veis? Porque está la esfera dentro. Luego ya conocemos la carga. Bien, tiramos de nuestro amigo el teorema de Gauss. Entonces tenemos E por la diferencial de la superficie gaussiana. Y como la superficie gaussiana es una esfera y el área de una esfera es 4pi por R al cuadrado, pues ya tenemos ahí 4pi por R al cuadrado, igual a la carga que hay dentro de la superficie gaussiana, que es la carga Q que tiene la esfera, partido de exilus u cero. Despejamos y nos queda eso. Y luego partimos la función definida a trozos. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Ya sabéis que para mí son fundamentales vuestros comentarios. Bueno, una vez que ya sabemos en el primer ejercicio clásico es conocida su carga Q, vamos a hacer aprovechando lo que acabamos de calcular, si nos da la densidad superficial de carga. Pues venga, ¡vamos a por ello! Pues venga, ahora vamos a hacer para densidad superficial de carga sigma. Bueno, en primer lugar recordemos que toda la carga estaba en la superficie. Bien, la tenemos ahí dibujada. Por eso la intensidad de campo eléctrico dentro de la esfera cargada es cero. Y va a ser igual nos den la carga o la densidad superficial de carga. Lo único que va a cambiar es esta zona de aquí. Entonces, recordemos que la densidad... ¡Se me lengua la traba! Superficial de carga sigma es la carga partido la superficie. Pero no la superficie gaussiana como estábamos haciendo antes, no. La superficie del elemento conductor. En este caso, la superficie de la esfera conductora. Bueno, no sé si os acordáis, también tendríamos, en este caso no, pero en otros que podemos hacer más adelante, la densidad lineal de carga, que sería la carga partido la longitud del conductor. O la densidad volumétrica de carga, que sería la carga que tiene el conductor partido el volumen que tiene el conductor. Vale, esto es un pequeño repasito porque son clásicos, 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 clásicos. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto de aquí, que la densidad superficial de carga es igual a la carga partido la superficie, bien, lo que vamos a hacer es despejar la carga, porque nosotros la tenemos aquí. Entonces tenemos que la carga es igual a sigma partido la superficie. Pero recordad que esta superficie es la superficie de la esfera conductora. Luego será 4pi r mayúscula al cuadrado. Y esa es la clave. A ver, cuando estamos trabajando con la superficie gaussiana, que es lo que vimos cuando hicimos el apartado a, y cuando estamos trabajando con la superficie que nos da, que en este caso, ¿eh? Lo entendéis, porque nos piden la densidad superficial de carga de la esfera conductora. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir ahí lo que acabamos de calcular. Entonces, en función del radio, será igual a 0, si el radio es menor que el radio de la esfera, ¿sí? Luego sería 1 partido 4pi exilo sub 0 por r al cuadrado, ¿vale? Y luego aquí sería sigma, ¿sí? Por 4pi r al cuadrado. A mí este signo me sale fetén, 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 ¿vale? Si r es mayor o igual que r. Bueno, vamos a poner aquí abajo, todo bien simplificadito. Sería 0 y luego aquí sería sigma por r al cuadrado partido exilo sub 0 por r al cuadrado, ¿vale? Si r es mayor o igual que r, ¿vale? Y si r es menor que r. Bueno, no lo expliqué anteriormente, pero lo vamos a explicar ahora, ¿vale? Daros cuenta e imaginaros. Ahora, los problemas. Podríamos hacer cualquier problema, una vez que demostramos la fórmula, podríamos hacer cualquier problema. Imaginaros que el radio es 10, ¿vale? r igual a 10. 10 centímetros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo en metros porque tenemos que trabajar en metros. Entonces, va a decir el radio es 0,1 metros, mismamente. Vale, imaginaros. Y yo os pido calcular la intensidad campo eléctrico para r igual a 0,05 metros. 0,05 metros está aquí, ¿vale? Luego, como está en el interior de la esfera conductora, es 0. Y no habría que hacer nada, ¿vale? Imaginaros que os digo para r igual a 2 metros. Pues 2 metros está fuera de la esfera conductora. Luego, lo tendría que hacer aquí si me dan la densidad superficial de carga o aquí si me dan su carga, dependiendo del dato que me den, ¿vale? Luego, una vez que sabemos demostrar las ecuaciones, los problemas yo creo que son sencillos, ¿eh? Solo es sustituir aquí sabiendo dónde tenemos que sustituir. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, ya sabéis, como siempre, si el vídeo os ha gustado, darle al like y suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y comparte el vídeo con los colegas. Por ese WhatsApp del grupillo de clase. Bueno, y como estos ejercicios pseudo-teóricos o estas demostraciones, para mí es fundamental vuestros comentarios. Oye, lo he entendido perfectamente, Sergio. O algunos pasos no. Y así, entre todos, vamos mejorando el curso para... ¡Seros auténticas máquinas del campo eléctrico! ¡Pues venga! ¡Vamos a por el siguiente, máquinas!